Él vive en mí, no te voy mañana, Él vive en mí, seguro estoy. Yo sé que Él sabe el futuro, la vida vale más, porque Él vive en mí. Él vive en mí, no te voy mayor, no te voy mañana, Él vive en mí. Segura está. Yo sé que Él sabe el futuro, la vida vale más. ¿Por qué Él vive en mí? La vida vale más, porque Él vive en mí. Él vive en mí, Él vive en mí. No temo en mañana, Él vive en mí. Segura está. Yo sé que Él sabe el futuro. Yo sé que Él sabe el futuro, la vida vale más, porque Él vive en mí. La vida vale más, porque Él vive en mí. Él vive en mí. Él vive en mí. Él vive en mí.